Acompáñame a preparar una deliciosa tarta de banano con arándanos. Necesitas Tortilla la fe, miel, banano, arándanos, yogur griego. Mezcla el yogur griego, los dos huevos y una cucharada de miel. Corta el banano en rodajas y por último arma el postre en un recipiente. Coloca la tortilla la fe, las rodajas de banano, sigue la mezcla y por último arándanos al gusto. Llévalo a la freidora por 25 minutos y listo, ¡a disfrutar! Es una deliciosa torta de banano para los más pequeños de la casa. Comparte esta receta, buen provecho y hasta una próxima.